¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing de esta edición R-Type Final 2 Inaugural Flight Edition, que no sé por qué le pusieron este nombre, pero bueno. Esta edición, como veis, es bastante normalilla. Puede engañar bastante, porque yo esto no me lo compré en la tienda, no la vi en directo, me guié por la publicidad que vi por ahí, por el folleto electrónico publicitario, por la imagen. Esa imagen os la pondré en la miniatura y a través de esa imagen podéis pensar que esta edición es más grande, pero realmente no. Como veis, es bastante pequeña, bastante normal. Aquí tenemos nada, el lomo, el lomo por aquí que es igual, le damos la vuelta, como veis viene en dos idiomas y vamos a abrirla a ver lo que tiene. Que ya le he hecho el corte aquí para facilitar el trabajo, a ver cómo me apaño para abrirlo con este guante de unboxing. Trae como un papel, me da la sensación, o una pegatina. Mira, voy a sacarlo de cámara porque no me arreglo para abrirlo así. Bueno, ya lo tenemos, quitando el plástico. Si esto es una pegatina o qué narices es esto. No lo tengo muy claro. Es una carátula. O sea, es para cubrir la carátula, pero es papel y es un papel bastante, no sé cómo decirlo, bastante frágil. Esto se rompe con mirarlo, pero bueno, es como para protegerla. Es la portada del juego, realmente es la portada del juego. Como veis, esta es la caja. Vamos a darle la vuelta, que tiene, bueno, el lomo aquí cambia. Pues sí, pues una caja de cartón con unos diseños bastante guapos, la verdad. Y esto, pues básicamente es lo que sería la portada, ¿no? Vamos a abrirlo. A ver qué tenemos. Voy a sacarlo otra vez fuera de cámara. Ya lo tenemos abierto. Vamos a ver qué contiene. Bueno, el juego estoy viendo por aquí. Vamos a desprecindar el juego. Bueno, aquí tenemos el juego. Como veis, la parte de atrás es como la contraportada esta, la portada esta de papel que cubre el cartón, ¿no? Vamos a abrirlo a ver si trae algo, un manual, algo. Nada, no nos trae nada, ni siquiera una imagen aquí irreversible o algo, nada. La imagen blanca típica de muchos juegos de Switch y ya está. Me imagino que las versiones de Xbox y Playstation supongo que serán igual, pero no lo sé. Vamos a ver qué más hay por aquí dentro. Que esto viene con la banda sonora y con un libro de arte que me imagino que será muy pequeño. Aquí lo tenemos. La banda sonora, como veis, en un cartón, ¿no? En un cartón de estos típicos, como de los demos, ¿no? Vamos a sacar el CD. Pues eso, banda sonora. No sé qué tal estará la banda sonora porque no he jugado el juego todavía. Así que no puedo decir nada de ella. Vamos a meterlo aquí. Bueno, vamos a ver cuántos temas trae. 11 temas. Y vamos a ver ahora el librito de arte que es fino. The Artwork of R-Type Final 2. Bueno, vamos a ver si cambio un poco la cámara. Vamos a bajarlo un poco para que se vea mejor. Bueno, he cambiado el plano para que se vea un poco mejor el libro. Vamos a echarle un ojillo. Es bastante fino. Y ya estoy viendo aquí texto en inglés. Podría estar en español, pero está en inglés. Como veis, aquí texto que nos cuentan algo, pero como no sé, como soy un paleto con el inglés, pues me quedo sin saberlo. Es como si fuese un making of, ¿no? Nos están hablando detrás de las escenas. Para el que sepa inglés, muy bien. Para mí, desde luego, que no me sirve nada más que para ver el arte. Y aquí más arte, más texto. A ver qué dice ahí. Bueno, a ver, yo, como digo, soy un paleto en inglés, pero algo entiendo. Aquí está diciendo que R-Type fue un hit en la escena arcade japonesa. Pero bueno, yo creo que en Europa también, ¿no? Yo creo que fue un juego muy importante. Aquí está hablando del desarrollo de R-Type Delta también. En fin. Sería interesante. Me gustaría que esto estuviese en español, la verdad. Porque me gusta bastante la saga R-Type. Como veis, aquí tenemos unos bocetos. Veis, es que tiene mucho texto, pero... Como veis, tiene mucho texto, pero claro, para mí es una faena porque no se me da bien en inglés. Entonces, me quedo sin saber lo que está diciendo, que me parecería bastante interesante, ¿no? Y la edición, como veis, viene en dos idiomas. Lo que es la contraportada viene en español y en otro idioma. Entonces, podrían haber metido aquí, yo qué sé. En España, pues eso, pone el libro en español, que sería lo más interesante. La verdad que me fastidia bastante no poder leer esto. Porque fijaos todo el texto que tiene. Que sí, que el libro ya está. Que es un libro muy pequeño, como veis, pero me fastidia mucho no poder leerlo, ¿no? Me fastidia bastante, bastante no poder leerlo. Pero bueno, me conformaré con jugar el juego. A ver si hay suerte y el juego está en español y nos trae una galería de arte con, no sé, con algo de esto, ¿no? Aunque sea algo, aunque bueno, hasta que no lo juegue, pues no lo sabe. Oye, este tema de la contraportada de papel me llama bastante la atención. Porque claro, esto lo pones aquí, pero es que conservar esto es muy difícil. Porque, coño, esto lo pones en la estantería y es muy complicado. Le tengo que poner otra vez este plastiquito. Voy a ver si soy capaz de ponérselo para conservarlo de la mejor manera. Porque este papelito, para cubrir la edición, no me parece un acierto. Si fuese de cartón, todavía, pero es que es muy fino. Y nada más, chavales, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle like, podéis suscribiros. Y si queréis que os avise YouTube cuando subo vídeos, podéis activar la campana, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!